Jack, ¿qué es eso? ¿Una langosta, Jack? ¿Una langosta? ¿Es una langosta? Eso es una langosta. Dios mío, ¿en qué mundo hay este muchacho? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Charlie. Hola, Charlie. ¿Tengo que dibujar? No, no. Escojo una de esas. Ah, ¿tengo que hacer una de esas? ¿Tengo que hacer una de esas? ¿Tengo que hacer una de esas? ¿El bananero? ¿Tengo que hacer la mímica? ¿La mímica? ¿Hacerlo o dibujarlo? ¡Mierda! Tan, 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 tan. Pucho. Enrollar. Confite. Envoltura. Confite chino. Jack, man. Desenvolver. Confite. Caramelo. Dulce. ¿Como chipa? Dulce. Aquiles, chiquite. No. Vex. Hombre. Manejar. Marino, marino. Ya. Termo. Carlos, ¿acompañaste? Eh... ¿Quién es? Tercera base. Piso. Caminón. Pasillo. Peatón. Autopista. Camino, carretera, pista, carro. No, es carretera, autopista, avenida. Caminón, carretera, es carretera, sí, yo sé. Calle. Calle. Martillar. Martillar. Martillo. No, martillo. Martillo. ¿Estamos? ¿Vamos a ir aprendiendo? Yo sé. ¿Cansar? En el baño. ¿Estás prohibido mancharlo de jack? ¿Estás súper girando? No, pero esa angustia estaba... Ah, no. Yo creo que yo viología, ¿verdad? Yo no sé. Yo pensé que era una guitarra eléctrica. No sé, Felipe. Esa sí cabe. Yo pensé que era una guitarra eléctrica. Es lo duro. ¿Estás que tiene el motor? Y era... ¡Shh! Cuando Dios te está quedando sin batería. La llave. No, el tímido. Los cifres de Guadalupe. Los cifres de Guadalupe. Obvio. Barco. Barco. Un bote. Belero. Botecito. ¿Bunque? Barquito. Botecito. Barquito, dijo ya. Botecito, bote. Una lancha. Lanchita. No, hombre. Jet skin. No, fruto. Barquito. Barco, barquito. Barquecito. Barquecito. Belerito. No, eh. Barquito. Arca. May. Más pequeño. Barquito. Lancha. Sí. Mamá, mi que le dio el favorito. Uy, mi bolso. No, ella perdió. ¿La misma que barquito? ¿Qué es? Es la misma que barquito, pero con otras palabras. Bote. ¿Bote? Sí. ¡Cruserito! ¡Cruserito! ¿Más pequeño que crucerito? ¿Qué barquito? Parquillo. ¿Balsa? Parquillo. ¡Bye! ¡Bye! ¡Nos voy a dibujar el helado! ¡Jújate al helado, madre! ¡Bye! ¡Es era muy difícil! Me iban a dibujar la taza, pero yo... ¡Ay, puta! ¿Y esto qué es? ¿Qué es?